La Hora de Matiabelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Matiabelo Y a los idiotas les digo Lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo La Argentina de los vivos Que se zarpan y pasan por sobre los bobos Se terminó Se terminó Acá estamos hablando de la salud de la gente No voy a permitir que hagan lo que quieran Si lo entienden por las buenas, me encanta Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas Y en la democracia, entenderla por las malas Es que termine enfrente a un juez Explicando lo que hicieron El hecho es lo suficientemente grave Como para que un ministro de la talla de Ginés González García Haya debido dejar su cargo Pero terminemos con la payasada Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben El delito No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga Será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila No existe ese delito Bueno, bueno, qué tal, qué tal Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo Bueno, esto que estuviste viendo quizá lo viste por las redes sociales Obviamente no es un Alberto Fernández de antes de las elecciones De antes de ser el candidato de Cristina Kirchner Que decía una cosa y después ya como candidato de Cristina Como presidente de la nación de Cristina Kirchner Bueno, decía absolutamente todo lo contrario Este es un Alberto Fernández que a fines de marzo A principios de la cuarentena Nos aleccionaba ahí Muy enfáticamente Que aquellos que, bueno, que no se quedaban encerrados en sus casas Que salían y qué sé yo A caminar por la calle Que los iban a agarrar con la ley Y después el Alberto Fernández Tratando de alguna manera poco creíble De justificar Este salto en la fila De, bueno, de funcionarios Amigos del poder Para darse la vacuna A ver, la credibilidad Que de por sí le quedaba muy poca a Alberto Fernández Después de, bueno, estas historias de las filminas Donde sacaba pecho Mostrándote que nosotros éramos más vivos Que los chilenos Que los brasileños Que los suecos Que los españoles Manejando el COVID Y que, bueno, el presidente nos decía Preferimos la salud antes que la economía Y se enojaba mucho con el surfer Con los ranas Termina minando la poca credibilidad que tenía Y yo te diría A ver Como, quizá como pequeña lección En una crisis En toda crisis La única arma que tenés Es tu credibilidad Es la pólvora que tenés Para defenderte en una crisis Y el gobierno está en una crisis Muy grave Económica De credibilidad Con el tema Del COVID Nos prometieron ser Los que mejor manejamos el COVID No importe la economía Bueno La economía cayó 10% En el 2020 Fue el país del mundo Que más cayó El país del mundo Que más cayó Aún viniendo De dos años seguidos De caída del PBI En total prácticamente De 10 años De permanente caída De la economía Aún así En el 2020 El año del COVID El país que más cayó Y estamos en el top 10 De muertes Por millón de habitantes Y ahora tenemos el problema De que no hay vacunas suficientes Chile Del que nos burlábamos Ya vacunó a 20% De su población Nosotros nos llegamos a 1% A 2% Entonces En esa situación La crisis Es muy grave Ahora te vamos a mostrar por qué Pero yo quiero que veas A ver si tenemos la imagen ¿No? De la topadora Del bulldozer Ahí cavando ¿No? Que este Los yankees tienen un dicho Para explicar esto Que es A ver If you're in a hole Don't dig Si estás en un pozo No cabes más Deja de cavar Stop digging Esta es la lección Que se podría sacar Del episodio De las vacunas Que por supuesto Hizo bien El presidente En echar a alguien Usar como fusible A Ginés González García De paso Ginés González García Un funcionario De muy mala imagen En todo sentido Pero bueno Esta justificación De no es un delito Colarse Así que No nos pidan No nos pidan A ver Esto es muy sencillo No importa la ley Es Argentina En Argentina La regla es Económicamente Te va bien Y si afanás La gente Mira para el costado Si económicamente Te va mal Y afanás La gente Empieza a pensar Que le va mal Porque te estás Llevando la de él Y lo mismo Pasa con las vacunas El gobierno Generó Unas expectativas Immensas Allá por diciembre De que iba a tener 10 millones De vacunados Para febrero Lo dijo Ginés Lo dijo el propio presidente Bueno Terminó febrero Y no tenemos Ni un millón De vacunados Entonces La verdad Que con todas Esas expectativas Y con toda la angustia Que tiene la gente Y como está viendo Que en el mundo Se están vacunando Bueno Esto de saltarse la fila Con los funcionarios Y amigos del poder Algunos jóvenes Que ni siquiera Necesitan la vacuna Y la verdad Que cae bastante mal Ahora te vamos a mostrar Como cae mal Pero yo te quiero mostrar Un gráfico de diciembre De la consultora Sinopsis A ver si lo tenemos por ahí Que te mostraba Como estaba Digamos La credibilidad Del presidente Ante la pregunta Bueno Usted le cree ¿Cuánto le cree Alberto Fernández Cuando habla? Y fíjate que Tenía una credibilidad De 30% Y una Falta de credibilidad De casi De 60% Esto A principios De diciembre Cuando todavía El presidente No había prometido No había prometido Los 10 millones De vacunados Para febrero Y por supuesto No había pasado El famoso Vacuna Gate Habrá que ver Cómo está La credibilidad Del presidente Para defenderse Hoy en una crisis Por eso El consejo Para el presidente Alberto Fernández Es cuidar Su credibilidad Nominar más Su credibilidad Tratar de recuperarla Lo más posible Porque eso es lo que va a ser La clave De la elección De octubre O si hay pasos Habrá pasos No sé Qué sé yo Pero eso va a ser La clave La credibilidad Yo quiero que veas Una Encuesta De Giacove Que apareció Estos Estos días La nube De palabras De la consultora Giacove A los encuestados A nivel nacional Fijate que la palabra Mentiroso Bueno Además de títere Inútil Es la más grande Que aparece Por supuesto Aparece en otra Aparece también Esperanza Capaz Incapaz Corrupto Etcétera Hay de todo Pero fíjate La palabra mentiroso Es la más grande Que aparece En esa nube De palabras Quiero que veas Dos más Ahí está Muy interesante Oposición frente A las próximas elecciones A ver Vení Vení un segundo Yo te muestro esto Porque En la oposición Hay mucha gente Que se entusiasma mucho Y dice Cómo se está derrumbando El gobierno Nosotros Con hacer la plancha Más o menos Estamos Ahora te voy a mostrar Por qué Esto no es tan así Por supuesto En la encuesta de Jacobi Si uno pregunta Quiero que el frente De todos Pierda en octubre 51% Ahora Cuando vos le preguntas Quiero que el frente De todos gane 28% Y te decís Bueno Entonces ya estamos Pero hay un buen 20% Que dice Me da lo mismo Quiere decir Que si este 20% Vota al gobierno Estamos prácticamente Empatados Esto es una encuesta Nacional de Jacobi Quiero que veas El próximo gráfico De Jacobi Y te voy a mostrar Por qué La oposición No va por buen Camino Salvo alguna excepción Fijate vos Sobre estos problemas De la Argentina ¿Cuál cree que Es la fuerza política Mejor capacitada Para resolver cada tema? Lo amarillo Es este Digamos Cambiemos Y azul Es el kirchnerismo Peronismo Fijate vos En la corrupción Bien También 34% Fijate que Si vas a educación Bien 37,5% Bien ganado El debate De la educación Y si vas a la inseguridad También muy bien 35% Le gana Al kirchnerismo Fijate otros temas Pobreza 21% Economía 25% Inflación 24% Quiere decir Que en los temas económicos A ver Los temas económicos Que en el fondo Son los más importantes A la hora de votar La Expectativa De que la oposición Pueda ofrecer A la Argentina Algo diferente A lo que fue El gobierno Al fracaso Del gobierno De Mauricio Macri Es bajita Porque por ahora Salvo alguna excepción Que te vamos a mostrar La oposición Evidentemente Tomó la decisión De postergar El debate económico Que es el más importante De la Argentina Hoy Es el más importante Decidió postergarlo Para el 2023 Seguramente Que dirá Bueno Cuando esté el candidato Dirá A ver si tiene Algún programa económico Alguna idea Alguna idea Diferente Para hacer Con la economía Yo te quiero mostrar También Una encuesta Que hicimos Para la hora De Maquiavelo Entre profesionales De comunicación Que le llamamos El impactómetro Que es Bueno Es una base De 600 profesionales De comunicación Que Juzguen A ver El impacto Que pueda tener Diferentes crisis Que tuvo el gobierno De Alberto Fernández En la opinión pública Impacto en la opinión pública Fijate el primero El que sale Número uno Ahí que es el que sigue A ver Si lo tenemos Ahí está Tiene 8,2 De 1 a 10 Bastante fuerte impacto El que sigue Es el segundo La recesión Y la falta de trabajo 7,5 El que sigue La inflación 7,2 Fijate que ya venimos Al velorio De Diego Maradona 6,3 Ya va bajando El impacto Las múltiples jubilaciones De Cristina 5,9 El quinto Y el último Ahí está Bueno El último Te lo digo yo El último El sexto Eran las causas De corrupción De Cristina Kirchner Como impacto Sí, claro Como no va a estar En el último lugar Si la gente votó A Cristina Con todas esas causas De corrupción Pero yo quiero que veas Este cuadro De la consultora CB De Esto lo publicó Clarín Después lo publicó También La Nación Yo quiero que lo veas Que es importante Vení Vení No te confíes En las encuestas nacionales No digo que estén mal hechas No te confíes En las encuestas nacionales Le diría yo A la oposición Porque son encuestas Que no tienen en cuenta Cómo es la elección Legislativa de octubre Que es una elección Por distritos No se vota un presidente Se votan Sí Legisladores Por ejemplo Diputados Y senadores Nacionales Pero por cada provincia Fíjate lo que es La Este Cómo está el presidente Fernández Tiene un problema En cuatro distritos Buenos Aires Capital Córdoba Y Santa Fe Y Mendoza Son los cuatro distritos Donde el presidente Está definitivamente mal En todos los demás El presidente Tiene una imagen Entre bastante positiva Y muy positiva Con todo Con todo Lo que bajó Por lo tanto Por ahí En el número Va a parecer Que al final Termina siendo un empate Lo cual podría ser Un fracaso Para el gobierno Pero En la Cámara De Diputados Donde Juntos por el cambio Se juega un montón De bancas El kirchnerismo Puede avanzar Y podrá hacer Con la Argentina Lo que se le cante Por lo tanto Yo digo Muchachos Recuerden por favor Esta Esta idea Consejo para Alberto Fernández Era Cuidar la credibilidad Consejo Para la oposición Por supuesto Consejos gratuitos Que nunca van a escuchar Es Guarda Con el debate Económico Tengo una buena Noticia Que vimos El jueves Que pasó A ver si la tenemos Ahí a Patricia Bullrich Con Pichetto Que en una conferencia Lanzó Ahí lanzaron Una idea Muy buena La verdad Que por primera vez Entendieron Que la cosa Pasa A ver La cosa en Argentina Pasa por el trabajo Pasa por Dejar de prohibir El trabajo En Argentina En Argentina Desde hace 50 años Te lo explicamos Varias veces Con este esquema De Mussolini En Argentina El trabajo Está prácticamente Prohibido Y es un gran negocio Para los piqueteros Que tienen a su clientela En los desocupados Y para los gobernadores De provincias Como Formosa Que son los únicos Empleadores Y como son los únicos Empleadores Son los dueños Son los dueños De la vida Son los dueños Del voto Ese país Ese país Ese esquema Que lleva décadas Quebró Quebró hace muchos años Pero La oportunidad Que tuvo Cambiemos Demostrarnoslo Y cambiarlo Se pasó Y volvió El peronismo Bueno Así que Alentador Que Patricia Bullrich Y Pichetto Estén proponiendo Una reforma laboral Y que la salida La salida De trabajo Sea por el lado De las pymes Que en Argentina Tienen prácticamente Prohibido contratar Por lo menos Contratar en blanco Y vamos a escuchar Al autor De un libro Que puede hacer Una revolución Bueno No solamente en Argentina Sino en América Latina Para instalar ese tema Y cambiar De una vez para siempre El motivo Del fracaso De la Argentina Quedate De la Argentina 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 Bueno, usted lo está viendo. Se llama Jerónimo Frigerio. Antes que nada, si sos pariente de Rogelio Frigerio. De don Rogelio soy sobrino-nieto. Sobrino-nieto, o sea que serás primo del que fue el Ministerio del Interior. Y escribió este libro. A ver si lo puedo mostrar. Qué difícil mostrar un libro. Ahí está. Se llama Simple, pero como subtítulo, Una idea para transformar el futuro de América Latina. Y en este libro, Jerónimo Frigerio escribe lo que venimos sosteniendo en la obra de Maquiavelo desde hace muchos años. Que la clave, de la Argentina particularmente, es el trabajo. Acá se prohíbe a las pymes contratar. Y mientras no haya más trabajo productivo, y no solo planes, Y bueno, vamos a seguir siendo, digamos, El chiste de la obra de Maquiavelo es que el único ministro que da esperanza Se llama Ministro Pistarini. Mirá, el libro Simple lo que plantea es justamente Cómo atender esa situación de desempleo. Que es una situación de desempleo que está en Argentina Y está en todos los países de América Latina. Sí, sí, lógico. Una situación de pobreza donde en los últimos 50 años Uno de cada tres latinoamericanos es pobre. Y que en este 2021, es como que se nos hizo más evidente a todos. Todos podemos ver el fracaso de este escenario, La pobreza, cómo nos afecta la pobreza, Aunque no nos toque a nosotros. Pero cómo vivir en un lugar pobre O estar cerca de un país que tiene una emergencia de pobreza Es una situación, si querés, de impacto regional. Entonces, la propuesta es justamente lo que vos decías. Cómo se puede facilitar la creación de trabajo. ¿Quién crea trabajo? Y esa es la pregunta, si querés, que yo instalo En el centro de Argentina y de la región. Y para crear trabajo, el gran creador de trabajo Es la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál? Es decir, es la empresa pequeña. Un dato, si no me equivoco, regíme. Del empleo privado, que cada vez es menor en la Argentina, El 80% lo dan pymes. En toda la región, con muy malas reglas, Es el 60% Y aportan solamente el 25% del producto. Ahora, esas pequeñas empresas, Si se pudiera hacer que tuvieran reglas simples Para poder crear empleo, Para poder empezar, para poder cerrar esa firma, Para poder importar, para poder exportar, Es decir, para hacer negocios. Esa es la llave al desarrollo de América Latina. Y aunque parezca mentira, Es una propuesta, es un camino Que no fue ensayado todavía. Es decir, cuando uno analiza la historia... No, no, pero acá me pongo un abogado del diablo. En Argentina lo tenemos resuelto eso. El empleo lo da el Estado. De hecho, el kirchnerismo sumó Más o menos un millón y medio nacional, Provinciales, etcétera, Durante el kirchnerismo, De empleados públicos. Por lo tanto, ese tema está resuelto. Además, tenemos los planes sociales. Cada gobierno saca más pecho de cuántos planes sociales da. Entonces, ¿Para qué queremos esta propuesta? Ese modelo fracasó. Fracasó en este gobierno, Fracasó en el anterior, Fracasó en el país de al lado. Es decir, es un modelo que fracasa en toda la región. El Estado regula al sector privado. Si el Estado regula bien, Lo que tenés es desarrollo y crecimiento. Ahora, cuando el Estado regula mal al sector privado, El indicador es justamente la informalidad. Es decir, reglas que no se cumplen. Y como consecuencia, la pobreza. Sí, y yo te puedo agregar Que conociendo a muchos empresarios pymes, Son las regulaciones más toda una... Bueno, vos sos abogado, ¿no? Sí. Toda una industria que se ha generado en la Argentina, Que es la industria del juicio, Y que tengo muchos amigos laboralistas, Son divinos. Y ahora están con un problema Porque tienen todos los juzgados cerrados. Pero cuando se abran, Se van a llenar de juicios y de guita. Que ante el riesgo de los juicios laborales, Las pymes no contratan. Y hay mucha gente en la calle, Muchas pymes que tienen proyectos Que no pueden realizar. Me parece que es tan evidente esa idea. Pero, ¿por qué no te escuchan? Ahora, ¿cuál es la secuencia de esa idea? Y después vamos a por qué no me escuchan. La secuencia es, Malas reglas generan mala burocracia. Es decir, generan malas instituciones. Que devienen en burocracias. Y esa mala burocracia, En algún punto nos llevó a tener Una mala cultura de negocios. Hacemos negocio de la burocracia, Y no de hacer negocios. Emprender, que tendría que ser... Bueno, el único negocio que da plata en Argentina Hoy, desde hace muchos años, Es la política. Bueno. Lo cual te habla de que el sector privado No está en el centro Del programa de desarrollo De América Latina. Ni que hablar de Argentina. Claro, de Argentina. Porque yo lo que veo, Salvo el caso de Venezuela, Es que en general, Y ahora quizá, bueno, La pandemia fue una pausa, Pero los países de la región Fueron saliendo De los niveles tan altos De pobreza que teníamos Que nosotros en los años 70 Los mirábamos de arriba Como diciendo nosotros Y ahora me parece Que el problema Es el de Argentina. Hoy tiene mucha más pobreza Que muchos países De los que nos reíamos. Sí. Y en eso tenés un punto. Argentina quedó Muy rezagada En, digamos, En el debate. Muy rezagada En cómo se replantea Crear empleo Y facilitar el desarrollo Del sector privado. Y te doy un ejemplo. Yo en esta semana Hablé con Guatemala. Hablé con medios De Paraguay. Hablé con medios De Colombia. Hablé con medios De Costa Rica. La profundidad Con la que van directamente A entender el diagnóstico Y donde buscan entender Dónde están las áreas De reforma. Donde pueden entender Cómo ese 99% De micro y pequeñas empresas Además de facilitarles La vida a ellos Puede integrar A todos los informales Que están fuera De la economía formal. Porque ese 99% De pequeñas empresas Si adoptara Al mismo tiempo Al 50% De la gente Que está en la informalidad En algún punto Sería prácticamente La... Se resuelve todo El tema De los planes sociales Y... Se resuelve todo Facilitar el empleo. Y yo creo que También podés resolver El problema previsional Que es el problema Más grave en la Argentina Que está totalmente Desfinanciado Porque está Todo el mundo en negro Y además de las jubilaciones De privilegio Y el problema De la inflación Porque la inflación Se genera Por un gasto Que viene A tapar ese desempleo Con empleo público Y con planes Para los cuales No hay plata Entonces En lugar de decirle A los privados Contraten ustedes Y nosotros dejamos Un poco de imprimir Para que no haya inflación El fondo de la inflación Sigue siendo entonces El trabajo Ese es un muy buen punto Diego Porque el 1% De las grandes empresas Aportan el 75% Del producto Ese modelo Le permite A cada ministro De economía Redistribuir Ahora ¿Qué pasa Con el 99% Restante de empresas? ¿Por qué no Desatas El potencial Emprendedor Productivo De las micro Y pequeñas empresas? ¿Por qué no Apoyás A millones Y millones De empresarios Emprendedores Jóvenes Que tienen ideas Proyectos Que pueden ser productivos Y que pueden facilitar La creación del empleo Empezando por el empleo De uno mismo Es tan evidente Ahora Yo te voy a plantear algo Mauricio Macri Planteó una reforma Laboral La gente ni se enteró Porque lo hizo en secreto Fue a ver si la podía conseguir Por supuesto que el peronismo Le dijo que no Ni en pie Una reforma laboral Empieza a crecer El sector privado Nos sacan el protagonismo A nosotros Nosotros seríamos Los sindicalistas Y los políticos ¿Por qué? Y perdón Y te agrego Y Alberto Fernández Esto tampoco lo entiende Ni lo quiere llevar adelante ¿Cómo podría ser Un eventual gobierno Del Cambiemos Digamos que Junto por el cambio Para No fracasar más En este tema El modelo De gobierno De la gestión anterior Es igual de antiguo Que el del resto De los de América Latina Es decir Es apoyar al 1% Obra pública Financiamiento público Toma de deuda Digamos No hay variaciones La innovación Que puede estar En el próximo gobierno O un tema Puede estar en este mismo gobierno Es que en realidad En realidad El llamado a hacer esto Era el presidente Fernández Precisamente por ser peronista Yo te doy un dato No sé si sabías ¿Sabés quién hizo La gran reforma laboral En Alemania En el año 2000 Que bueno Que hizo que Alemania Sea hoy El país más competitivo De Europa Lo hizo El primer ministro Socialdemócrata Schroeder Y la llevó adelante Un sindicalista Bueno ¿Por qué? Estamos en un tiempo Extraordinario Tenés líderes Que están en un tiempo Extraordinario La pregunta es ¿Van a poder Adoptar una reforma Que sea extraordinaria? Lo extraordinario De esto Es Lo simple Que sería Desatar el potencial Del 99% De tu Aparato productivo Pero te van a venir Los sindicalistas Y te van a decir Ah Pero quieren eliminar Las conquistas sociales No solo los sindicalistas De Perón Y Evita Me van a venir los abogados Van a venir los contadores Los amigos laboralistas Van a venir los escribanos Van a venir los dueños De los bancos Hay una parte Donde no solamente Los sindicalistas Y los abogados Van a tener que reinventarse Todos Nos vamos a tener Que reinventar Y en algún punto Nosotros ya somos Parte de las generaciones Del pasado Que conocimos Lo viejo Nos vamos a tener Que readaptar A lo nuevo Y lo nuevo Y acá viene Si querés La oportunidad Lo nuevo es Reglas simples Para poder emprender Porque los jóvenes Si no Van a emprender Por Instagram Van a emprender Por Facebook Reglas simples Que además Van a emprender El viaje A otros países Que es lo que está pasando Van a buscar emigrar Ahora Así como se necesita Reglas simples Tenemos una gran herramienta Que es el teléfono celular El teléfono celular Como herramienta Para vincular El privado Con el público Puede bajar costos En toda la interacción Con el Estado Entonces tenemos Reglas simples El teléfono celular Como herramienta Y un desafío Que es gigante Que es entender Que es un problema regional Si, si Pero vos me decías Que en Argentina Es donde más cuesta Instalar el tema Y de hecho Una de las pocas cosas Positivas Porque algunas hizo El gobierno de Mauricio Macri Hizo unas sociedades Simplificadas Para las pymes Que lo primero Que hizo el gobierno De Alberto Fernández Es de un plumazo Quitarlas Con un detalle No alcanza Con abrirle la puerta Fácilmente A la pyme Vos le tenés que Abrir la puerta Para que sea fácil entrar Y abrirle la puerta Para que sea fácil salir Obviamente Con dobles indemnizaciones Para las pymes Tiene que ser fácil Contratar Y tiene que ser fácil Echar Por eso La propuesta sería De qué manera Vos podés hacer Un ecosistema Una ley Mi pyme Porque la microempresa Es prácticamente El 90% De los emprendimientos De América Latina Y si vos lográs Hacer eso Simple y digital El potencial De crecimiento Y desarrollo De América Latina No tiene techo Yo creo A ver Jerónimo Figerio Es imprescindible Que esto Lo tome No sé El peronismo No Pero por lo menos La oposición Y te digo Las grandes empresas Se beneficiarían Si esto funciona Porque después Además de haber crecimiento Para la Argentina A través de una simplificación Laboral Vendría automáticamente Las reformas Que necesita Toda la economía Para que Argentina Sea un país No te digo Normal Jerónimo Figerio Autor de Simple Bueno Mucho éxito Porque Argentina Va a depender mucho De que esto Algún día Se entienda Que siga viendo La Hora de Maquiavelo Aquí por Metro Y por YouTube La Hora de Maquiavelo La Hora de Maquiavelo